¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de en directo hoy con un tema realmente apasionante y sé que les va a ser de mucha utilidad. Hola Luisa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, José, muy bien. ¿Y usted cómo va? Muy bien, Luisa. Quiero preguntarle una cosa. ¿Usted siempre fue buena así como es de charachera, para hablar en público, digamos así frente a las cámaras, sin pena, desparpajada, espontánea, etcétera? José, a mí la verdad me iba muy bien en las exposiciones del colegio y la universidad. También presentaba siempre los eventos de la familia. ¿No le daban nervios en las exposiciones? No, la verdad que no, siempre ha sido así como usted lo dice, espontánea. Pues mire, ese es, digamos que no es el común de todas las personas. A muchas les da pavor y hasta pánico escénico. Por eso hoy en directo aprenderemos cómo hablar en público, sin desmayarse, por supuesto, en el intento. Tenemos dispuesta nuestra línea telefónica, llámenos al 457-8300, extensión 5225 y 5226. También recuerden que nos pueden enviar comentarios, preguntas e inquietudes que tengan para nuestro invitado experto el día de hoy con la etiqueta en directo capital. No es fácil hablar en público, tal vez la experiencia también nos hace, nos ayuda y uno nunca termina de aprender. Hoy algunas herramientas claves, acompáñenos. Esto es en directo. Bueno, para conversar sobre cómo hablar en público, hoy un gran invitado, Felipe Riaño Jaramillo. Él es publicista y psicólogo. Cuenta con dos maestrías en comunicación y psicoanálisis. Estudió técnicas avanzadas de comunicación y persuasión en oratoria en la Universidad de Harvard. Actualmente es empresario y emprendedor basado en consultoría y formación en oratoria, negociación y persuasión. Bienvenido, Felipe, y gracias por estar acá para resolver nuestras dudas. Gracias a ti, José. Muchas gracias y un saludo a todas las personas que nos están viendo. Bueno, pues antes de profundizar en nuestro tema, como ya es costumbre, los invitamos a conocer el contexto. Hablar en público es una habilidad que no todos poseen. Por el contrario, muchas personas lo consideran un momento que les genera altos niveles de estrés. De acuerdo con un estudio publicado por la Universidad de California, al 75% de las personas les da miedo a hablar en público y esta es considerada una de las cinco fobias más comunes entre los seres humanos. Algunos de los síntomas que se presentan entre las personas que tienen miedo a hablar en público están el aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria, los temblores y la sudoración. Además, pueden perder un poco la voz. Hoy vamos a hablar de este tema en directo. Bueno, Felipe, comencemos de una vez a profundizar. ¿El común denominador de los ciudadanos les da pena hablar? Veíamos que el 70 y pico por ciento, según un estudio en California. Pero en Colombia, ¿cómo somos para este tema de hablar en público? De hecho, cuando estaba en Harvard, algo que nos dijeron es que es el segundo miedo más común después de la muerte. La gente le da mucho miedo y algo que en nuestra empresa, en Agoratox, hablamos sobre esto es que el miedo se da por dos razones. Miedo a que me vuelva a suceder que antes se burlaron de mí o que me haya pasado algo vergonzoso. O miedo de puedo perder un poquito la autoridad, el liderazgo frente a otras personas o qué pensarán o dirán de mí. Lo más importante es cortar esos dos brazos del miedo y empezarse a centrar en la palabra. El miedo es muy común porque las personas no han estado acostumbradas, nunca ninguna persona ha estado acostumbrada desde el que estábamos en el colegio, no nos enseñaron a hablar en público, nos enseñaron declamación, que era diferente, aprenden la poesía de memoria y vaya y hable. Esto va más allá. La oratoria, o como nosotros lo decimos, no es hablar en público. Cualquiera puede hablar en público. Pocos comunican en público. Y la comunicación en público tiene tanto de fondo y forma. Es ciencia y arte. Y eso es con pura práctica. Muchas personas se van a acercar y nos dicen, ¿cuál es el mejor libro de oratoria? Yo digo, la tarima. La gente no nota la tarima. Yo digo, no, es la práctica. Yo a leer un libro de administración no me hace bueno en administración. No, es la práctica lo que hace un maestro, pero un verdadero maestro sigue practicando. Pues ya nos vas a dar consejos porque la práctica, es decir, son muchas experiencias acumuladas. Pero cómo dar ese primer paso para comenzar esa experiencia, cómo evitar tal vez los nervios, la pena para poder exponerse y hablar de una manera natural en público. Hoy lo vamos a aprender y nos vas a regalar algunas herramientas básicas. En las calles le preguntamos, por ejemplo, a los ciudadanos, ¿cómo le va hablando en público? Esto es lo que la gente dice. ¿Cómo le va hablando en público? Bien. Me expreso bien. No hay temor, no hay nada. La experiencia fue buena. Y eso deberían de enseñar en todos los colegios, a que los pelados sean un poquitico más de hablar en público que más de timidez. Me gusta expresarme frente a los compañeros. En el colegio me gustaba mucho hablar en público y pues es una manera de perder el miedo a hablarle a la gente. Pues yo me considero una persona que se desenvuelve muy bien hablando en público, ya sea exponiendo un tema concreto o hablando en general de cualquier cosa. Normalmente lo hacemos de una manera natural cuando compartimos con amigos, familiares, pero al momento de enfrentar personas totalmente diferentes a nosotros, ya lo vemos con un poquito de nervio, un poquito de temor. Si estamos frente a una cámara, si estamos frente a un micrófono, igual se nos dificultó un poco al poder hablar o encontrar las palabras apropiadas para podernos expresarnos. No es fácil, no es fácil hablar en público. No lo es. Una pregunta, ¿crees que hoy en día hay más personas introvertidas que antes? Tal vez, no sé si las redes sociales tengan alguna influencia. No, no creo en eso. Sin embargo, pasa lo siguiente. Como he estado muy de la mano trabajando con influenciadores, cuando entrenamos a influenciadores, a que hablen en público es diferente a que hablen para un público. Las redes sociales es muy distinto. No hablarle a un público masivo donde tengan miles de seguidores quiere decir que sean buenos hablando, pues, obviamente a cualquier tipo de audiencia. No. No obstante, hay algo que tener en cuenta para todos los empresarios o los ejecutivos que nos están viendo es, tengan claro que, según el Foro Económico Mundial, dicen que de las top 10 habilidades para el 2020 va a ser negociar. Y la negociación es indispensable en la comunicación en público. Siempre estamos comunicando. Porque hablar en público la gente cree que es en auditorios grandes. No. También hablamos uno a uno y siempre como buenos negociadores vendemos una idea, servicios, productos o hasta la imagen misma. Entonces, algo que hay que tener en consideración es cómo lanzarse. Primero, es que yo sé que a todo el mundo le puede dar miedo, pero la única forma de afrontar los miedos es saliendo de ellos. ¿A qué voy con esto? Aunque la gente no crea, yo sufrí de glosofobia. Como ustedes ahorita están hablando de las fobias, glosofobia es pánico hablar en público. Y eso fue por una experiencia en el colegio que me humilló el vicerrector de conducta frente a todo el salón y terminé orinándome los pantalones. ¡Wow! Y de ahí desarrollé esa fobia a estar expuesto ante un público. No tuve mentores ni personas capacitadas para que me sacaran adelante de eso, sino fue reconocer que tenía que practicar y practicar y exponerme. Punto. Si en el trabajo, en la universidad o en el colegio tenía que hacer cualquier exposición, pues lo hacía. Sé que tenía el miedo, abrazaba el miedo y decía, pero lo que más pesa es el coraje. Es curioso que en nuestra empresa cuando la gente llega a estudiar temas de comunicación en público, oratoria, siempre dicen, tengo miedo de hablar en público. Y yo, usted tiene otra emoción que no se ha dado cuenta, que es el coraje. Por eso está acá, para afrontar y salir de ese miedo. Es normal que en escenarios o en entrevistas la gente sienta un poquito de nervios. Pero un tip para las personas que le puedo dar es, uno, un vaso de agua. Un vaso de agua es indispensable porque las personas cuando hablan en público se reseca la zona bucal y es por una hormona que se llaman catecolaminas. No va a entrar en tecnicismos, pero es una hormona de estrés que reseca toda la zona bucal. El agua como tal ayuda a que baje el nivel de catecolaminas. Entonces, otra buena cosa que pueden hacer es ver videos chistosos. Cuando la gente siente miedo o siente tristeza o siente cualquier emoción aparente negativa, la refuerza inconscientemente. Cuando la gente está despechada, pues refuerza esa emoción. Hagan lo contrario. Si sienten miedo, vean videos chistosos. Cambien la química del cuerpo. Porque ya no solamente puede cambiar el cuerpo, sino el cuerpo revierte la química, en este caso, de nosotros. Hablemos, Felipe, de los momentos cotidianos en la vida donde tal vez debemos exponernos o simplemente nos toca exponernos ya a hablar en público. ¿Cuáles son esos momentos cotidianos en donde definitivamente nos va a tocar afrontar ese tema? Realmente todos los días, cuando estamos con el jefe o cuando estamos con nuestros ejecutivos. Inclusive en Colombia, que es el país con más emprendimientos de toda Latinoamérica, sin embargo, con el que más tiene fracasos después de los cinco años, solo dos emprendimientos logran sobrevivir. Quizás es por la falta de comunicación cuando van a vender sus emprendimientos o sus ideas. Siempre estamos vendiendo algo. Y si la comunicación, tanto verbal y como no verbal, eso es importante también aclarar, porque ahorita vamos a dar tips de eso, es muy, muy esencial que la gente tenga presente, cuando vaya a hablar en público, en cualquier escenario, tenga presente que solamente, no solo lo que comunicas verbal, sino también cómo te estás comunicando y vendiendo de forma no verbal. Lenguaje corporal que compete el 60% hasta el 85% de nuestra comunicación diaria. Nosotros creemos que nos comunicamos más de forma verbal. No es así. Inclusive, más allá de eso, también está la imagen. La imagen comunica. No solamente la imagen de cómo nos vestimos, la imagen de la presentación del emprendedor o de un empresario, o de cualquier persona cuando va a exponer frente a un auditorio. Que errores comunes cuando las personas presentan con diapositivas es que es como si fuera un teleprompter. Se pegan a leer y pierde todo el impacto. Cuando nosotros acá trabajamos, nosotros aquí hemos trabajado con más de 120 empresas, más de 90 CEOs, inclusive hemos trabajado con las famosas charlas TEDx. Aquí hemos capacitado más de 90 TEDx speakers, inclusive ha dado dos charlas TEDx. Siempre les decimos que la presentación nos termine presentando a ustedes. Y siempre recuerden, no es la información que la gente recuerda, sino la sensación de un discurso. Perfecto. Pues ya nos vas a dar algunos tips, porque lo importante ya nos estás diciendo la forma, pero el contenido también es muy importante. A esta hora tenemos llamada de Rubén Bernal al 457-8300, extensión 5225 y 5226. Los invitamos también a que ustedes se comuniquen con nosotros. Lo escuchamos. Rubén, buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias. Su pregunta o opinión, lo escuchamos. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues mi pregunta está muy interesante el tema. Un saludo para todos. Digamos, está enfocada en el tema de la respiración. Me pasa que cuando doy una exposición o estoy en público, la respiración se me va completamente. Entonces, el tono de voz también ahí tiene problemas. No sé si es por eso, por no saber manejar la respiración. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Qué le podemos contestar a Rubén, Felipe? Rubén, al igual que tú, pues he conocido mucha gente que tiene ese mismo problema, que cuando habla en público la respiración cambia. Y es una respiración totalmente desde el pecho. Empieza no solamente la voz a cambiar. Recuerden que, inclusive, cuando vamos a un concierto, ¿cómo es posible que estos músicos canten durante horas y no se empiece a afligir la voz? ¿Por qué no canta desde la garganta? Cantan desde el diafragma. Hay que tener una respiración diafragmática. Esto es con práctica. Es difícil enseñar a las personas a través de la televisión cómo respirar de una forma apropiada. Sin embargo, recuerden justamente respirar más del diafragma. ¿Por qué? Voy a explicar esto muy rápido. Hay cinco ondas en nuestro cerebro, cinco frecuencias. Entonces, cuando una persona está muy agitada, pasa que en el cerebro empieza a haber como unos picos, igual que el mar. Cuando el mar está muy picado, pues obviamente las frecuencias están picadas. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra respiración, al igual que el mar, el mar cuando hay una tormenta es por el aire. Cuando nosotros tenemos un mal aire o una mala respiración, empieza a agitarse esas frecuencias y me empiezo a estresar. Esa es lo que se llama la frecuencia de gama. Mucho estrés, mucho cortisol, otra es hormona de estrés negativo, que hace que la persona empiece a cambiar la voz, como hablar un poco más agudo o temblorosa. Ojo, al igual que el mar. Cuando el mar está calmado, las ondas que están totalmente tranquilas, en este caso, cuando tenemos una respiración diafragmática, pasa que la respiración se calma. Entonces, siempre recuerden una respiración más desde el diafragma para que la voz no empiece a reflejar ese nerviosismo. Comencemos con algunos tips, ya que introduciste este pequeño recomendación, que es precisamente la respiración diafragmática. ¿Qué otros tips nos puedes regalar para manejar la ansiedad antes, durante y después de hablar en público? Bueno, otra de las cosas, aparte del agua, ver vídeos chistosos antes de, ojo, es un vaso de agua, no un galón. Entonces, hay que dejarlo clarísimo. No, porque no puede terminar el discurso. Exactamente. No alcanza a terminar el discurso. Otra de las cosas es, bueno, nunca pasen con esferos o papel donde vayan a estar hablando. Normalmente hay personas que enseñan que pasen con algo para tener un desfogue, pues de energía y libiren ese estrés. No lo recomiendo. Lo que pueden hacer en este caso, cuando uno está hablando en público, es con los dedos de los pies, empezarlos a encoger, empezar a encoger los dedos. Pues, perdón por lo que voy a hacer, pero a ver si lo pueden grabar. Es justamente esto. Sí. Nadie, absolutamente nadie, está viendo los pies mientras uno está hablando, sino el rostro y quizás las manos. Llevar la atención abajo. Llevar la atención para que haga que, pues, un poco más de torrente sanguíneo fluya un poco más y hay una liberación de estrés. Eso es muy bueno que lo puedan hacer también corporalmente. Perfecto. Pues de esta hora tenemos otra llamada. Paula García, tu pregunta o opinión, la escuchamos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Quería aprovechar para preguntar, a mí personalmente me sucede que cuando estoy hablando en público me pongo muy colorada, muy roja y también empiezo a sudar. Entonces, eso hace que me ponga más nerviosa y sea difícil para mí, pues, poder explicar el tema de lo que estoy hablando. No sé qué consejo me pueda dar Felipe para ayudarme con eso. Paula, muchas gracias. Paula, también hemos visto muchas personas que sucede esto, se ponen rojas, coloradas, o el pecho o el rostro porque como hay muchos nervios, entonces la sangre empieza a acumularse en lugares donde hay pues claramente más acumulación como en el caso de los cachetes. Es muy común. Y sudoración, tal cual, respiración. La respiración, el agua es súper recomendable. Incluso yo, en lo personal, yo parecía un sauna. Cuando yo presentaba, yo sudaba y sudaba y sudaba. Luego que entendí que el miedo están en ese espacio pasado. En mi caso, hay gente que en el caso futuro. Pues, en este caso, aparte del agua, otra cosa que puedes hacer es, eso es algo más a nivel superficial, compra cierre de poros. Hay unas cremas que se llaman cierre de poros cuando vas a exponer. Te ayuda a que limite, obviamente, y que no se te vea todo el rostro iluminado cuando vas a presentar. Eso ayuda muchísimo. Hace poco tuvimos, inclusive, un médico con nosotros que le pasaba eso. Uno lo ve presentando y era impresionante. El personaje no parecía que estaba nervioso. Sin embargo, sudaba muchísimo. Utilizamos cierre de poros y con eso aliviamos un poco eso. Felipe, tenemos preguntas y comentarios a través de las redes, pero antes quiero preguntarle, digamos, cómo lograr mantener la atención, porque listo, ya, di el primer paso, estoy al frente del auditorio, la empresa decidió que era yo el vocero, pero, ¿cómo logro mantener la atención de todo ese público durante mi discurso? Ok. ¿Qué tips nos puede regalar? Algo que decía Winston Churchill en que decía, un buen discurso tiene un inicio interesante, un final sorprendente y la distancia entre ambas es la mínima posible. Eso en psicología se dice efecto y primacía. La gente recuerda más lo inicial de algo como un concierto o quizás la gente recuerda más el final de cómo finalizó el concierto. ¿A qué voy? En la psicología social dicen que uno tiene menos de 10 segundos, 7 para ser exactos, para pronosticar un nivel de atención. Uno tiene 7 segundos para cautivar a la audiencia. ¿Cómo uno lo puede hacer? Historias. Nuestro cerebro fue diseñado, neurológicamente hablando, fue diseñado para entender todo a través de historias. Antes de que existiera lo verbal, la comunicación verbal, nuestros primos hermanos pintaban en las pinturas rupestres historias, anécdotas, momentos. Hoy en día seguimos pintando en muros, pero en el muro de Facebook. Pero más allá de eso es cómo podemos conectarnos a través de las historias. Ahora, las historias tienen un truco, hay que saber contarlas. Yo siempre digo que a todos nos encanta el chisme, pero una historia es un chisme con estructura. Ahora, ¿cómo les puedo dar unos tipsitos de contar las historias? Primero, esto es algo básico que se llaman storytelling que nosotros enseñamos, es, hay cuatro personajes básicos, identifique quién es el villano de su historia, luego el héroe, luego la víctima y por último el elemento mágico. Lo voy a poner con una caricatura que todos conocemos, Popeye, el villano Brutus, el héroe en este caso es Popeye, la víctima oliva y el elemento mágico es lo que necesita Popeye que es la espinaca para acabar a Brutus. Siempre esos son esos cuatro personajes, hay muchísimos más. Entonces, primero, tengan en cuenta que los personajes de las historias hay que establecerlos, después es la estructura emocional. Esto es, pero ojo, y esto quiero que lo tengan muy, muy en cuenta a la hora de construir historias. Hay seis emociones básicas que estas seis emociones básicas o primarias hicieron el amor una con la otra y nos dieron cientos de emociones que es miedo, sorpresa, asco, rabia, tristeza y alegría. ¿Qué voy con esto? Todas las películas, las películas favoritas de ustedes tienen estas seis emociones básicas. Buenos directores de cines comprenden que tiene que tener esa estructura emocional para cautivar lo más primario del cerebro. Ahora, identifiquen en sus historias qué elementos tiene de tristeza, de miedo, de asco, de rabia, de alegría en general. Al identificar esas emociones que hay otras, ¿por qué hablo de las emociones? Porque en latín emoción significa emoción. Si no hay emoción en la comunicación, esto va para las empresas también, si no hay emoción en la comunicación, no hay emoción, no hay movimiento. Todas las grandes marcas o el por qué votamos como votamos, por qué compramos como compramos, es por una emoción. Hay que identificar las emociones que yo quiero dejarle a mis audiencias. ¿Por qué? Princeton hizo un estudio con esto que era cuando la gente habla desde los datos, cifras, números, solo dos áreas del cerebro se iluminan. A diferencia, cuando uno habla desde las emociones y las historias, se iluminan más de seis áreas en el cerebro. Bueno, pues a esta hora queremos leerlos en las redes sociales Luis Abarbe. José, tenemos algunos comentarios y también preguntas para nuestro invitado. Nos escriben, siempre le tuve mucho miedo a hablar en público. Recuerdo mucho la época escolar donde en las exposiciones los nervios se apoderaban de mí. Otra persona nos escribe, aplaudo a las personas que tienen esa capacidad de hablar frente a muchas personas. Pienso que no todos estamos hechos para eso. Y para terminar, pienso que cuando se sabe y conoce a profundidad sobre lo que se está hablando o exponiendo frente al público, no tienen por qué sentirse nervios. Ahora tenemos algunas preguntas para nuestro invitado, para Felipe. Nos escribe, me suele pasar que tengo todo claro lo que quiero hablar o decir, pero apenas me paro frente al público, quedo en blanco. ¿Qué me recomienda? Podría ser porque ya ha pasado muchas vergüenzas. Brevemente Felipe porque ya está aquí y se nos termina el programa. Uno, no escribir. ¿Por qué? La memoria de corto plazo no retiene más de cinco ítems de información. La gente cuando escribe un guión se monta y le pasa lo que le pasa a esta persona en particular. Ojo, no escriban, escribir los bullets. Pues nosotros en nuestra empresa diseñamos un modelo único registrado en toda Latinoamérica donde le enseñamos no solamente a empresarios, a directivos o políticos, sino personas también del común a que puedan expresarse mejor. Lo que sí les puedo recomendar es hablar desde el corazón. Cuando el corazón fluye y la autenticidad está ligada, ya todo va a tener un flujo mejor. Hay que tener una estructura y la estructura pues nosotros las compartimos. Sepa muy bien su idea, cuál es la solución, los problemas que usted va a solucionar y sobre todo es cómo lleva un llamado a la acción al final. Por aquí nos dicen, ¿qué tan recomendables son las famosas gotas de valeriana para los nervios? Pues si le sirve a la persona está bien. Es decir, sin embargo, ojo con codepender de otros elementos a la hora de hablar en público. Por el día de mañana esta persona va a dar una conferencia y no tiene sus goticas, empieza a sugestionarse y por ende se va a reflejar los nervios. No codepender. O no tiene, por ejemplo, un lapicero. A mí a veces me pasa que necesito tener como un lapicero en la mano para poder sentirme tranquilo y aquí a veces uno lleva toda la atención. Tenemos llamada de Marta Rojas desde Bogotá. Marta, la escuchamos. Quiero comentar que yo pienso que como los colombianos somos malos lectores, pues no todos, pero sí muchos. Entonces no tenemos verbo, no tenemos cómo hablar, cómo explicar las cosas. Y además cuando uno va a dictar una conferencia, pues yo leí en alguna parte que uno debe preguntarle al público que está ahí qué saben ellos sobre el tema que vamos a tratar. ¿Sí? Entonces así sabe uno qué piso, qué esto que está pisando, qué entiende la gente o qué sabe sobre el tema que uno va a tratar. Claro, doña Marta, muchas gracias. Es decir, medir primero al público para saber a quién le voy a hablar, a quién me estoy dirigiendo para no irle a redundar de pronto en lo que estamos hablando. Tenemos más preguntas y comentarios a través de la red. Una última pregunta para Felipe. Nos dicen qué cosas debo de tener en cuenta para transmitir seguridad y confianza frente al público. Wow, es una muy buena pregunta porque eso tiene que ver al fondo y forma. Pues primero, el lenguaje corporal. Es importante saber tanto la postura, la postura arguida, que no, la mirada también es vital, saber mirar a la audiencia. Hay gente que dice que enfóquese al final de un auditorio. No. Vean a todas las personas. No hay ningún estudio que avale algo con relación a la mirada, pero sí es muy importante para generar confianza y seguridad es hablar a los ojos. Hablar a los ojos por ese lado y la voz. La voz hay que saberla cómo modular, proyectar la voz. Que no sea una voz pasita de sumisión, sino tampoco gritar, pero sí proyectar la voz. Felipe, hablemos de los errores más comunes que comete la gente que se expone a hablar en público. ¿Cuáles serían esos errores para identificarlos? No prepararse. No prepararse. No, improvisar. Normalmente el latino y eso nos ha pasado a lo largo de toda Latinoamérica cuando hemos entrenado a un montón de gente es que no se preparan, van a improvisar porque creemos que hablando más comunicamos el doble. Eso es un gran error. La preparación es vital. Obama, pues por más que sea un cliché en oratoria, él con sus dos speechwriters, los que le escribían los discursos, que era Cody Keenan y John Favreau, él decía que gran parte de su éxito como presidente fue solo la comunicación que él tuvo a través de los discursos. Desde el principio en la campaña en las redes sociales que fue todo un éxito. Tal cual. Y Michelle Obama que a mi parecer se me hace mejor. A mí me gusta más Michelle Obama. Más humana. Aunque sin Obama por supuesto es muy humano. Es buena contadora de historias. Ella cuenta las historias con ese toque afroamericano que le pone. A mí me encanta. Pero es la preparación. Es la preparación, sin duda alguna. Pero entonces no se nace con esta cualidad. Se puede simplemente estudiar y ya todos somos aptos y buenos para poder hablar en público. Se nace y se hace. Hay personas que tienen una habilidad tremenda para hablar en público. Hemos visto jóvenes de 16 años que han pasado por nuestras instalaciones con una habilidad tremenda de hablar en público. Hay otras personas que no tienen esa habilidad pero se puede desarrollar. Y les voy a poner un caso más famoso de todos y el más irónico de toda la historia. Hitler no era buen orador. Hitler como tal tuvo tres entrenadores. Inclusive uno de esos entrenadores que está en la parte irónica de la historia de la humanidad era Erich Jan Hansen. Era judío. Era judío con un parzaporte polaco falsificado. En este caso Hitler sí tuvo la disciplina y la rigurosidad de practicar todo el tiempo. Todo el tiempo practicaba. Era una persona introvertida. Tuvo abuso psicológico y físico por parte de su padre lo cual hizo que fuera más introvertido pero con la práctica de sus tres entrenadores lo llevó a movilizar a todo un país a irse en guerra. Felipe ¿se puede dar en algunas ocasiones personas que de pronto en público hablen maravillosamente hablo en público cuando tiene un escenario una tarima está arriba de y le habla a una cantidad de gente y cuando ya se baja a hablar con personas individuales ¿puede ser muy tímida? Sí pasa mucho pasa bastante de hecho en mi caso yo soy un poquito más introvertido social no muy tan introvertido pero lo que hay que entender más que todo en la oratoria es la autenticidad eso lo quiero dejar muy claro algo que nosotros en Agora Talks nuestra empresa les decimos a las personas no queremos ponerlos en moldes a que hablen de cierta forma o cambien la forma de la voz inclusive que en una tarima sea totalmente distinto y ajeno a lo que la audiencia ve cuando está abajo no es la autenticidad grandes oradores en caso como Mujica o que le dio la vuelta al mundo era una persona que no se entrenó en esto pero resonó a nivel mundial por su buena oratoria su buena voz no lenguaje corporal buenos oradores son porque son auténticos hablan desde la emoción y coherentes con lo que dicen y con lo que hacen ya se nos acabó el tiempo muchísimas gracias gracias a ti de pronto a manera de tips así enlistadito recomendaciones finales recomendaciones finales practicar 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 la otra es las muletillas ojo con las muletillas el e ese famoso e que la gente tiene la mejor forma de no decir muletillas es no diciéndolas haciéndolas conscientes puede que esto sea sencillo pero es complicado sepan muy bien sus muletillas básicamente literalmente sí cierto todas las que puedan haber identifiquenlas y cuando sientan que va a salir se la tragan eso es una eso es una forma que les puedo decir cómo eliminar las muletillas precisamente sí muchas gracias de verdad mil gracias por acompañarnos ya saben que acá estamos de lunes a viernes 5 y 30 de la tarde si quiere que conversemos sobre un tema en particular puede escribirme en twitter o instagram arroba josef de opatino o al correo electrónico que aparece ahí en la pantalla en directo arroba canalcapital.gov.co si se perdió algún espacio algún momento y quiere volverlo a repetir es muy fácil revivirlo ingrese ya mismo al facebook del canal capital que tenga una feliz tarde chao chao chao